Desde el primer minuto salimos a ganar este partido, creo que merecimos ganar mucho más holgadamente y sin tanto sufrimiento, pero bueno, era el primer partido en el nuevo estadio oficial y bueno, muy contentos del esfuerzo de los muchachos, de cómo se jugó, se tuvieron 5 o 6 situaciones para definir antes y bueno, lo importante es que dimos un paso más hacia la calificación. Se despegan de un equipo que iba solo a un punto de ustedes y ahora lo tienen a 4. Sí, sin duda, nos despegamos de Coras, esperemos que Correcamin no saque puntos y ahí estamos con un pie y medio en la fase de liguilla, entonces tenemos que sacar con Tapachula un punto y bueno, esa es la proyección, ojalá sean 3, sacando 1 y luego los 3 de Celaya, yo creo que estamos adentro, entonces estamos muy contentos hoy, hay que meterle a partir de mañana y esperar a sacar buenos resultados, los dos que quedan. La afición no se va muy contenta con el arbitraje, ¿cómo te vas tú? Y bueno, para mí el arbitraje es complicado en el tema de, hay jugadas difíciles, a veces te las marcan a favor, a veces en contra, hay que apoyarlos, hay que ayudarlos y bueno, sin duda hubo decisiones para los dos equipos un tanto controversiales, pero estamos para apoyarlos y para estar con ellos, ¿no? Gracias a toda la afición que se presenta el día de hoy. Agradecerles, que se den cuenta que así pesamos y pesamos mucho, que tienen un gran equipo, tienen un gran estadio, ahora sí, el equipo, este es un paso mucho más firme de que no nos vamos a ir, entonces que lo disfruten, que lo tengan y que se hagan presente así, porque nosotros de ellos necesitamos esto, apoyo, respaldo, que se metan, que presionen al rival, que presionen al árbitro y así vamos a estar mucho más fuertes en casa. Entonces, agradecerles, que sigan así, ahora sí, no le estamos fallando, después de dos años y medio tenemos el estadio, tenemos un buen equipo, que ya está casi calificado y tenemos una muy buena afición, porque esta afición fue la que nos respaldó el primer año, ¿no? Que hoy hayan venido 10 mil personas y el pasado partido alrededor de 15 mil, 17 mil, eso significa que estamos con una gran afición que nos respalda y bueno, de cara a lo que viene, pues la necesitamos más que nunca, ¿no? La única caja que tuvo el público es decir, los accesos al estadio, parece que son difíciles. No, ahí es culpa totalmente nuestra, yo tomo la responsabilidad, hemos hecho diferentes operativos que no han salido, que tenemos que poner mucho más atención, no fue para nada adecuado el acceso del domingo pasado y hoy también tuvimos muchísimas fallas, nosotros no podemos seguir haciendo esperar tanto a la afición para entrar, haciendo esperar tanto a la afición para la venta de boletos, ese error nuestro, yo lo asumo, les pido una disculpa a todos y voy a trabajar para que no vuelva a pasar. No, no se piensa, agradecer a ustedes, a todos, ahí vamos, poco a poquito, pero ahí vamos.